Buenas tardes, en el programa de hoy InfoSalud visita a la esteticista Virginia Pailacar, quien junto a su equipo nos mostrará las últimas técnicas para el tratamiento de la belleza. Vamos a trabajar con nuestra paciente lo que es una estimulación para las arrugas por envejecimiento. Este aparatito se llama Porex, donde trabaja lo que es microcorriente y después trabaja lo que es electroexploración con radiofrecuencia. Si el aparato ya viene programado, tiene seis funciones, donde vamos a trabajar lo que es el rejuvenecimiento de piel, se puede trabajar lo que es también la estimulación de colágeno, arrugas por envejecimiento, la parte de incremento de la microcirculación, donde también se ayuda a trabajar todo lo que es para las bolsas a nivel celulítico, la estimulación celular, como el aumento del tono muscular, que suele ser pasar con las personas mayores, la parte de lo que son la parte de pómulos, como también en el glúteo cuando se pierde toda esa tonicidad. Nuestra paciente ya hemos trabajado con dos o tres sesiones anteriores de lo que es radiofrecuencia y hoy específicamente vamos a trabajar lo que es arrugas por envejecimiento, donde vemos que está marcadita. Se trabaja con un gel, donde se va poniendo en la zona que yo necesito para producir lo que es una mioestimulación. Esto lo que lleva es mandar información a nivel profundo, donde va a ir estimulando a medida que vamos haciendo algunos minutos, más de 10 minutos en toda la parte de la zona facial, donde trabajamos específicamente. Y acá comenzamos. Esto sería la electroestimulación, el PORE, sería lo que se llamamos nosotros mesoterapia virtual. Buscamos donde está la arruguita, suavemente, donde está mandando corriente, lo que hace estimularla, va a ser la arruguita, donde estamos trabajando y mandando la información. ¿Qué tiempo me quedo en esa arruguita? Porque no te olvides que estamos diciendo que este es un aparato que es una mesoterapia virtual. Que la mesoterapia, también nuestra doctora Cecilia Leiva, lo acompaña con las agujitas. Y esto no lleva agujitas, es totalmente no invasivo. Pero sí cumple la función. Se estimula. Nuestra paciente ha estado anteriormente ya con tres sesiones de radiofrecuencia, donde lo primero que hace es producir esa estimulación a nivel celular para que el tratamiento y la sesión se vean los resultados. Te preguntará qué tiempo, cuánto me dura esto. A medida que el paciente vaya trabajando más la estimulación, mejores los resultados. Pasamos. Verás cómo lo va marcando. Son positivo, negativo y positivo los instrumentos que gira. Ahora, la función que yo necesito para trabajar es el aparato, ¿sí? Esta es arruguita con punta, donde verás que marca movimiento estímulo. La arruguita. Que es lo que nos molesta a nosotros, las mujeres, los hombres, donde estamos constantemente frunciendo, pensando, digo yo. Esto se realiza una vez por semana, más de cinco o seis sesiones y se deja descansar. La máquina dice el tiempo, cuando tenés que cambiarte de lado. Fíjate la profundidad que marcó cómo está esta arruguita. Que es lo que tiene. Y nos vamos al otro lado. Entre la microcorriente y la electroexploración con radiofrecuencia es una sesión aproximadamente de 35 o 30 minutos. ¿Molesta? Esta parte, lo que hizo la arruga, la estimuló. Como que cuando uno hace todo lo que es como el lameso, es estimular en profundo para que sobresalga de lo que es de la dermis a la otra capa. Ahora, recién está en la primera etapa esto. Después viene la segunda, que es lo fascinante, porque esto solamente es toda una parte de estimulación, es lo que produce. Laboratorios de análisis clínicos. Laboratorios, doctor Roberto Raña. Nuevas instalaciones de última generación, para poder brindar un mayor confort, logrando así mayor calidad y calidez humana. 40 años de excelencia, trayectoria y calidad nos avalan. Laboratorios, doctor Roberto Raña. Nueva dirección. Tucumán 71. ¡Gracias!